Hola fogoneros, hoy os traigo a Metines hasta los Fogones una tosta buenísima con solo 4 ingredientes necesitamos pan, mermelada de frutos del bosque o de fresa, queso de cabra y cebolla frita crujiente y no hay una cantidad exacta porque depende de la rebanada que usemos y demás, o sea que voy a enseñaros como lo hacemos, lo primero vamos encendiendo el horno para que se vaya calentando arriba y abajo y la bandeja a media altura y vamos a hacerlas, vamos a empezar tostando el pan yo lo tosto en la tostadora, como son un poco largas le doy dos vueltas ya tenemos el pan tostado y lo primero que le vamos a echar es la mermelada ahora vamos a echarle la cebolla frita crujiente y por último el queso de cabra cortadito ya las tenemos listas, ahora nos las llevamos al horno un ratito para que se deshaga el queso, pero poco que si no se nos queda el pan muy duro, dos minutos como mucho aquí tenemos fogoneros, nuestras tostas calentitas, vamos a comernoslas ya antes de que se enfríen, espero que os haya gustado, si es así ya sabéis como siempre un like y suscribiros a nuestro canal, hasta la próxima fogoneros me tienes hasta los fogones suscríbete